Despierta Que tenga utilidad para los dos Despierta La noche que pasó sirvió de muestra Pues solo en una noche quedó muerta La última esperanza de este amor Aléjate de mí por lo que quieras Te pago este pasaje hasta el final Empaca de una vez, no mires hacia atrás Arránca de una vez y nada más Aléjate de mí por lo que quieras Te pago este pasaje hasta el final Empaca de una vez, no mires hacia atrás Arránca de una vez y nada más Apura No trates de medir lo que te olvidas Sin nada vale tanto en nuestras vidas Como la colección de errores Que me dejas Apura Que ya la nave está llamando a su pasaje Y yo no quiero cometer Ningún ultraje Al retener un poco más tu hipocresía Aléjate de mí por lo que quieras Te pago este pasaje Te pago este pasaje hasta el final Empaca de una vez, no mires hacia atrás Arránca de una vez Arránca de una vez y nada más Aléjate de mí por lo que quieras Empaca de una vez, no mires hacia atrás Empaca de una vez, no mires hacia atrás Arránca de una vez y nada más Empaca de una vez, no mires hacia atrás Arránca de una vez y nada más Arránca de una vez, no mires hacia atrás 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 Gracias.